Hola a todos, este vídeo es un remake o un recordatorio de un vídeo que dediqué ya hace algunos años sobre el tema de el problema de rearmado de los interruptores diferenciales si tenéis un interruptor diferencial que os ha fallado, que el mismo internamente está dañado y no se puede rearmar una manera para salir del paso, al menos para dejarlo rearmado hasta el día siguiente si no tenemos recambio no lo podemos sustituir todavía, el mismo tal como veis en este caso está fallando tiene el muelle interno mal, no se puede rearmar, haremos la prueba con la barra para que no digáis este lo está moviendo con el dedo directamente y por eso falla, pues nada, ya veis que internamente no se queda enclavado pues bien, un método para poderlo anclar es el método del golpe, lo desmontáis del cuadro eléctrico a veces en el mismo cuadro golpeándolo en el frontal funciona, pero no siempre funciona, lo más eficaz es en un lateral pues bien, hemos visto que nos rearmaba, le damos un golpe seco con el mango de un destornillador en un lateral y tal como veis queda rearmado el mismo, pues bien, es un remake del truco que ya os mostré hace algunos años otra cosita sobre el tema de los interruptores diferenciales, tenemos un interruptor que es saltarín es decir, cada cierto tiempo nos salta en el cuadro eléctrico, el problema ante un interruptor saltarín que no vemos una causa justificada de que pueda saltar, no vemos un problema en la instalación eléctrica uno de los métodos, he dedicado ya otros vídeos a explicar cuáles serían los pasos a realizar pues uno de los métodos inicial de descarte sería si disponemos de otro diferencial, sustituir el mismo de partida creo que hay que hacer otro tipo de pruebas y demás, pero bueno, es uno de los métodos de descarte si disponemos de recambio, sustituirlo para descartar el diferencial en este caso, una de las pruebas que podemos hacer a un interruptor saltarín tal como habéis visto es subir y bajar la palanca varias veces, ahora este está enclavado y funciona correctamente tal como veis, pues bien, ahora ha vuelto a fallar una vez es uno de los problemas que tiene este interruptor diferencial pues una prueba sería sacarlo del cuadro ante un interruptor diferencial saltarín y probarlo contra la mesa tal como veis, la palanca cae por lo tanto, este interruptor diferencial es mucho más propenso a saltar es saltarín, más que sucedería con otro interruptor diferencial que estuviera en buen estado y tal como veis, no salta tanto uno como por ejemplo el que hemos visto primero salta directamente es una prueba más a poder realizar si no tenemos un aparato de medida adecuado para poder comprobarlos la prueba del golpe si ante un ligero golpe, el interruptor ya no salta descartadlo porque está variado sobre este tema se puede hablar muchísimo más he dedicado todos muchos vídeos que os pongo aquí abajo el link por si los queréis ver y nada, espero que os sirva de ayuda tanto el método del golpe para intentar recuperarlo si no disponemos de recambio hasta que nos sustituyamos al día siguiente y el tema de la comprobación con el golpe sobre la mesa lo dicho, espero que os sirva de ayuda un saludo para todos un saludo para todos